En más noticias, Teletón 2014 fue todo un éxito. Talentos de TCS, artistas nacionales, extranjeros, así como empresas y público en general sumaron fuerzas para lograr la meta este año. Este es el resumen de 29 horas continuas de esfuerzo y dedicación. ¡Esta noche soy Teletón! Así comenzaba el viernes, esta nueva historia, desde cero. Hablando de números, pero con gran expectativa de que otra vez la meta se alcanzaría. Conforme pasaban las horas, los donativos llegaban, pero la cifra buscada se miraba lejos. Por eso, y desde el foro 5 de TCS, donde esta vez se realizó la Teletón, haciendo gala de la producción y la tecnología, se instaba constantemente a colaborar. ¡Amo a esta persona! ¡Ay, mi vida! ¡Mi vida! ¡Cuántos aplausos para ella! Desde un set de televisión, hasta una cabina de radio. En vivo, desde el foro 4 de TCS, transmitiendo para todos los salvadoreños. Todos empujando para que cada vez más la recaudación incrementara. Y mientras en el escenario, el show no se detuvo en ningún momento, había espacios para que las estrellas de TCS interactuaran con admiradores. Luciana Sandoval repartió autógrafos tras bastidores. Willy Maldonado, también estampó su firma en varias camisetas. La jornada fue extensa, dos horas más de lo proyectado. Y para mantener al tanto a sus fans, mientras no estaba en escena, Mónica Casamiquela fue pillada, tuiteando a cada instante. Bien ocupada, Mónica. No, siempre tiene un tiempo para ti. Eso. Subiendo tuits. No, pues sí. ¿Cómo estamos? Bien, aquí, ya listos para continuar esta jornada en la recta final de esas 27 horas de amor. Daniel Rux, siempre muy bien acompañado. Durante toda la noche y madrugada continuaba haciendo eco para donar. Estamos hablando de trabajo. Estamos hablando de trabajo. Dando de las instrucciones para que se porte bien. Siempre nos abrazamos cuando hablamos de trabajo. Y mientras las luminarias salvadoreñas hacían de las suyas, en y atrás del escenario, empezaban a llegar los artistas internacionales. El mexicano, Alexander Hacha. Pues yo me siento honrado, es muy alegre que me hayan invitado. A mí me encanta venir a apoyar a través de mi música. El conductor y carismático Adal Ramones. Yo creo que el llamado importante al que no puedes poner oídos sordos es cuando vas a ayudar a los demás. Eso es como que muy importante. Tienes que equilibrar las cosas. No todo es trabajo y no todo es ganar dinero en la taquilla de un show. Y haciendo gala de su belleza y trayectoria, Lucero. Haciéndose siempre acompañar de su madre. Ella se mostró muy cercana al público. Es tu manera de agradecer todo lo que la vida te da. Regresarle un poco a la gente que lo necesita. En Chile también estuve acompañando a don Francisco, que me invitó en varias ocasiones a participar en Teletón. Y la verdad es que para mí es apasionante. Me encanta ver cómo la vida de tantos niños jóvenes, en este caso de adultos, ha cambiado a raíz de Teletón, a través de Funter. Y mientras participaba en el escenario conduciendo la parte medular de la jornada, los artistas continuaron llegando. Entre ellos, Calimba, quien arribó casi a la medianoche. Yo dije, eso quiero. Yo quiero que la gente disfrute de su vida con lo que yo puedo brindar. Entonces, para eso es para lo que yo hago la música. Y qué mejor manera, de verdad, insisto, de disfrutar la vida, que ayudándonos, que amándonos, que llegando a nuestra casa con paz y diciendo, ay, estoy aportando algo, ¿no? Calimba aprendió el ambiente e interactuó muy de cerca con sus fans. Ese impulso de los artistas fue clave. La recaudación, por momentos, parecía no incrementar lo suficiente. Pero las empresas decidieron apostarle en grande y muy en serio a la rehabilitación. 146.154 dólares, ¡excelente! Y el cheque es por 80.000 dólares. 40.000 en concepto de patrocinio, 40.000 en concepto de donación. Muchísimas gracias a la gran familia de Diana. Dios nos bendiga. Por supuesto que podemos, 107.010 dólares. La meta, eran 1.805.106 dólares más uno. Y al filo de las dos de la madrugada, el tan esperado momento. ¡Sí podemos, el salvador! ¡Lo voy a hacer el salvador! ¡El salvador lo voy a hacer! La cantidad no solo fue alcanzada, sino que rebasada en 18.104 dólares para un gran total de 1.823.210. Eso dice mucho de la población salvadoreña. Esfuerzos nacionales e internacionales dan como resultado la meta alcanzada. Héctor Peñate, para Tele2.